Si, como dijimos, en otros planetas del Sistema Solar encontramos la atmósfera primordial y secundaria que tuvimos en la Tierra en el pasado, estudiando sus atmósferas actuales, podemos conocer cómo era nuestra atmósfera primitiva. Si nos fijamos en los planetas del Sistema Solar, los planetas exteriores tienen mucha más masa y más gravedad, conservan el hidrógeno y el helio que formaban su atmósfera y nuestra atmósfera primordial. No la perdieron, como sí ha acontecido en la Tierra, ya que estos gases ligeros quedaron retenidos por la gran fuerza gravitatoria que ejerce la gran masa de estos gigantes gaseosos. Otros planetas exteriores más pequeños, como Plutón o la luna de Neptuno, Tritón, tienen una atmósfera gaseosa, a pesar de ser más pequeños que nuestra luna o Mercurio, que no la tienen. ¿Por qué? La causa es que al estar tan lejos del Sol, las temperaturas son menores que en otros planetas más cercanos al Sol, como la luna o Mercurio, y las moléculas que forman esas atmósferas se agitan menos, se desplazan a menos velocidad y así no se escapan de la atmósfera de los planetas. Aún así, debido a que son tan pequeños, sólo las partículas más pesadas permanecen. Partículas como el nitrógeno o el metano, pero no el hidrógeno y el helio.